Nunca dejes de ser niño, es el nombre que habitantes del Grupo H del Barrio Primero de Mayo le dieron al mural que en esta ocasión se viste de recuerdos de infancia con personajes que hicieron parte de la niñez de muchos barranqueños. Que los niños vengan, disfruten con sus papás, recordemos esa época donde todos nos veíamos esas series, pues eso fue lo que quisimos resaltar. La comunidad contó con el apoyo de empresarios y artistas para transformar este mural que cada año luce diferente. En el equipo de trabajo habemos como 22 personas, 4 artistas participaron este año, Edinson Centeno Miranda, Samir Bautista, Anjuri Valeria y Carlos Rodríguez. Este trabajo lo venimos desarrollando hace 3 años, que lo venimos pintando, cambiando cada año el color del mural, la temática y eso, pero como tal este trabajo viene siendo desde hace años. La coordinadora del proyecto hace extensiva la invitación a la comunidad del puerto petrolero para que se acerquen y pasen un rato agradable en familia. Bueno, los invitamos a todos los barranqueños, a la Comuna 5 y a sus alrededores que vengan y nos visiten, para que miren el mural, se tomen sus fotos y puedan participar de las luces y todo eso, pasen un rato en familia agradable. Se espera la participación de la comunidad barranqueña en este sector de la ciudad que busca recordar la infancia de muchos y resaltar el talento de los artistas locales.